Si como muchos mexicanos has visto la publicidad de la cuenta La Incondicional de Sabadell ¿Quieres saber qué tan buena y confiable es? Hoy en Cartmatch, donde analizamos los productos financieros en México desde 2008 y te damos tips para cuidar y hacer crecer tu dinero te vamos a platicar sobre este producto y lo que ofrece para que tomes una decisión informada La cuenta La Incondicional es un producto emitido por el Banco Sabadell el cual tiene más de 140 años operando y es uno de los 5 bancos más importantes en España de acuerdo a El Economista Este banco llegó a México desde 1991 y en 2016 recibió la autorización de la CNBB para operar como banco en nuestro país Esto implica que tus ahorros están protegidos por el seguro del IPAB por hasta 400 mil UDIs es decir, poco más de 3 millones de pesos y es una institución supervisada por la Conducef Este banco primero inició con un foco en el sector empresarial pero en junio del 2024 decidió enfocarse en la banca personal de forma más evidente ofreciendo una cuenta de ahorro con rendimiento llamada La Incondicional Lo interesante es que la estrategia de Sabadell no es que cambies de banco sino que uses su cuenta para invertir tus ahorros y los traspasas de manera recurrente todos los meses desde otra cuenta bancaria que ya tengas En un momento te vamos a hablar de una funcionalidad que construyeron y que hace que este proceso sea muy fácil Esta estrategia de Sabadell nos parece acertada pues sabe que no puede competir con los bancos grandes por el número de sucursales y tampoco tiene una banca en línea sólida pero también es una forma de atraer únicamente a personas que tengan un cierto nivel de solvencia Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero ¿Cómo funciona la cuenta La Incondicional? Es una cuenta de ahorro sin límite de depósitos mensuales que puedes abrir de manera 100% en línea sin comisiones y que te da rendimiento sin comprometer tu dinero a un plazo fijo Al momento que estamos grabando este video está ofreciendo 10% de rendimiento anual aunque esto tiene una vigencia Si quieres consultar cuánto está ofreciendo ahora te vamos a dejar la liga a su sitio en la descripción Es importante aclarar que la cuenta Sabadell no está pensada para realizar tus operaciones del día a día y está 100% enfocada al ahorro por lo que no tiene una banca en línea robusta como los bancos tradicionales Desde la app de Banco Sabadell únicamente puedes ver los rendimientos acumulados el dinero que tienes ahorrado tus movimientos y la información que necesitas para depositar y retirar dinero de la cuenta Tampoco está vinculada a una tarjeta de débito Así que para retirar el dinero de la cuenta la incondicional deberás transferirlo a la cuenta de tu banco actual Como dijimos al inicio del video al ser una cuenta emitida por un banco tu dinero está protegido hasta por 400 mil udis y debido a que lo que quiere Sabadell es que traspases el dinero de tu banco a esta cuenta para ponerlo a producir rendimientos crea una función llamada ahorro recurrente ¿Pero cómo funciona? Primero vinculas la cuenta de Sabadell a tu cuenta bancaria actual Posteriormente eliges cuánto quieres ahorrar y ese monto quedará programado para que se transfiera automáticamente a la cuenta ya sea de forma semanal quincenal o mensual y tú puedes modificar el esquema de ahorro recurrente en el momento en que lo requieras e incluso cancelarlo El rendimiento que generen tus ahorros en la cuenta de Sabadell es compuesto es decir, obtienes rendimientos sobre rendimiento y este se deposita directamente en la cuenta el último día hábil de cada mes ¿Pero cuáles son las cosas que tienes que considerar si decides abrir la cuenta la incondicional? Ahora sí viene lo chido Pues que la tasa de rendimiento que muestra es promocional ya que en su sitio mencionan que realmente ofrece 5% anual y como sabemos estos rendimientos van para abajo Además está compitiendo con otras opciones que actualmente ofrecen más rendimientos por tus ahorros Sin embargo, Sabadell sí te ofrece la certidumbre de ser un banco y uno de los 5 principales de España Esto significa que tiene experiencia y conocimiento sobre el negocio de la banca y que no es un jugador improvisado En caso de que desees abrir la cuenta la incondicional puedes hacerlo en línea en la app de Banco Sabadell la cual se encuentra disponible para teléfonos iOS y Android con una calificación promedio de 3.3 estrellas En nuestro caso, el proceso de apertura sí fue tardado y nos pidieron tomar una foto a la INE y una selfie Una vez que se concrete el proceso te van a dar tu clave interbancaria hacia donde podrás depositar para fondear tu cuenta Sabadell y también vas a poder dar de alta la clave de tu cuenta de banco para programar tu ahorro recurrente Y después de conocer lo que ofrece la cuenta la incondicional de Sabadell decidimos darle una calificación de 3.6 estrellas de 5 ¿Por qué le dimos esta calificación? Pues bueno, la cuenta incondicional de Sabadell es ofrecida por un banco lo que te da certidumbre para la protección de tus ahorros Además, esa institución bancaria tiene una buena reputación tanto en España como en México Sin embargo, en nuestra opinión, sus rendimientos se quedan cortos en la percepción de la gente que actualmente está bombardeada por la publicidad de las sofipos que se están abriendo paso en nuestro país y que algunas de ellas muy pronto se volverán también bancos Así que es importante ver cuál será su oferta una vez que la guerra de las tasas se atenúe y vuelvan a los niveles históricos que correspondan más a lo esperado Quizás si tú no eres de los arriesgados que están dispuestos a poner su dinero en una sofipo abrir una cuenta con Sabadell pudiera ser un paso más seguro aunque considera que esta solo es una cuenta de ahorro y que no tiene toda la funcionalidad de una cuenta bancaria tradicional En cuanto a su función de ahorro recurrente nos parece un acierto que podría ayudarte a establecer metas de ahorro y colocar este dinero en una cuenta con rendimientos que no veas ni toques en tu día a día Con esta información llegamos al final de este video Ahora es momento de que nos compartas tu opinión ¿Consideras que la cuenta Line Condicional de Sabadell es un rival para otras cuentas con rendimientos? Escríbenos ahora en los comentarios Si tú ya abriste esta cuenta cuéntanos cómo ha sido tu experiencia que nos encanta leerte No olvides dejarnos tus sugerencias de otros productos financieros que te gustaría que hablemos en nuestros siguientes videos Hasta pronto Antes de que te vayas te compartimos algunas sugerencias de videos que podrían interesarte y te invitamos a conocer nuestra selección de los mejores productos financieros aquí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!